El comediante regiomontano Mike Salazar pidió a las personas que tuvieron coronavirus y lo superaron que participen en el programa de donación de plasma. Mike Salazar dijo que la satisfacción es grande cuando sabes que con la donación se logran salvar muchas vidas. Manuel de la Ocava, su secretario de salud en el estado, entregó un reconocimiento al comediante por su activa participación en el programa y dijo que su pasión por ayudar es un ejemplo para otros pacientes.